Bienvenidos al avance de Fanáticos Plus de este día martes, soy Diana Calderón. Hoy en Fanáticos Plus tendremos la actualidad de nuestra selección nacional, que se está preparando para enfrentar a Honduras en Amistoso. No te pierdas nuestro segundo avance con más información y recuerda a las 9.30 de la noche, Fanáticos Plus por Canal 21.